Muy buenas gente, espero que estéis todos y todas muy bien y bienvenidos a un nuevo juego de terror corto llamado Mailman, el cartero Nos ponemos en la piel de un cartero que tiene que repartir cartas en un barrio sospechoso ¿Qué podría salir mal? Pues es lo que vamos a averiguar gente, así que vamos a ello Let's go Mira, venimos en bicicleta por lo que veo, la ambientación es terrorífica y en la ambientación del juego, lo que son los gráficos, me gustan bastante Y arriba tenemos un objetivo, entrega las cartas a Warnut Snack, ¿vale? No se queda aperitivo ¿Vale? ¿Será la carta que tengo que entregar? ¿Abajo me está poniendo algo? ¿Vale? ¿De noche? Ok No ha de poner eso Pues vamos a ver Los gráficos son muy, muy retros, ¿eh? Warnut Snack, vale, esto es Warnut Snack Va a ser como una especie de cafetería o algo de eso Entregar cartas De acuerdo Tenemos otro objetivo No, ¿esto qué es? Se busca Recompensa Hostias Y ahora tenemos que ir a AllTv AllTv De acuerdo AllTv ¿Será aquí? ¿Esto es una tienda de electrónica? A ver Eh, no, aquí parece que no es, no me deja Será aquí Ah, aquí, aquí es AllTv Vamos a saltar Más aquí Vale, ahora una tienda de flores Mirad Mira, una furgoneta Vale La calle está muy tranquila ¿Hay algo en el suelo aquí? Hostia, se busca Vale, recompensa O sea, puede haber un loco suelto, ¿eh? Allí hay un coche A ver, vamos a mirar La Flores TV es esa, ¿eh? Hay un coche aquí Ah, no puedo pasar para allá No me lo permite Pues vamos a dejar la carta aquí, ¿no? A ver, ¿qué ocurre? Se llama Deliver Letter ¿Vale? Aquí Milano's Flower Cartita Pues la entregamos Vale Ah, Bunny el Estric Eso es lo que hemos visto antes Que estaba en esta acera Y carteles se busca Y recompensas por todos lados ¿Lo veis? Se busca Esperemos no estuparnos Con el tipo este Que hay aquí No es nada, ¿no? Simplemente es algo aquí oxidado Ok Bunny el Estric Audiovisual Comunicación de Electrónica Entreguemos la carta Y me pega un puñetazo Y termina aquí Un juego cortito Pero intenso, ¿eh? Me ha dado un buen sustillo, ¿eh? Me lo esperaba un poquito más largo el juego Pero la verdad que ha estado bien Me ha gustado bastante No ha estado nada mal, ¿eh? Un consejo para el desarrollador Hubiese sido que hubiese sido Yo qué sé Un poco más largo, ¿no? Que hubiese Habido algún sustillo Entre medios del juego O no sé Algo así Me ha parecido un poco flojo Pero bueno Ese sustillo final Ha estado bien Nos vemos en el próximo vídeo Como así mejor, amigos Chao